¿Qué? ¿Qué es? ¿Acaso hice algo malo de nuevo? No de esta vez. Te lo agradezco. ¡Mendina! ¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? No lo repetiré. ¡Pero no te escuché! ¡Dilo otra vez! ¡No quiero! ¡Solo una vez más! Te dije que no quiero. ¡Vamos, no te avergüences! ¡Te voy a bajar! ¡Solo una vez más!